Hola, ¿qué tal? Soy Marisela Figueroa, soy artista visual y nací en el estado de Guerrero. Viví en Zacatecas, en Puebla, en Oaxaca, y finalmente en Morelos, que es donde tengo más tiempo y donde nació mi hija. Yo creo que mi primer acercamiento al arte no fue exactamente a la pintura, fue a la literatura. Mi madre era maestra de literatura, de la normal de maestros, y en esos tiempos nos leía muchísimo. Y yo creo que ningún artista está satisfecho con su trabajo, y la mejor foto es la que no hemos tomado, o la mejor acuarela, el mejor cuadro, no lo hemos pintado. Creo que los artistas necesitamos, como los gatos, como siete vidas para lograr lo que queremos hacer. Las disciplinas artísticas que más me gustan, pues, es la acuarela, que es a donde más me acomodo, ¿no?, con la parte del agua. Me gusta el óleo también, sí, pero, no sé, la acuarela es creo que lo que más me agrada, y la tinta china. Me gusta mucho el dibujo de lápiz, así, sin ninguna magia o misterio, ¿no? Como, por ejemplo, este dibujo de lápiz, pues, como muy realista. Estoy en esto de que no sé si mis dibujos y pinturas parecen fotografías o mis fotografías parecen pinturas. El muralismo también me gusta. El último mural que hicimos, pues, fue el de Mandela, que está en la UPN Galeana. Y ese, pues, lo trabajamos con once chicos, jóvenes artistas del Centro Molense de las Artes y de la Facultad de Artes de la UAM, y dos chicos de la SAIE. Los últimos años he estado trabajando mucho el tema de los pueblos negros, que es esta parte, los pueblos negros de la Costa Chica. La Costa Chica es de Acapulco, esquina con Oaxaca, ¿sí?, y son todos estos pueblos afrodescendientes llamados Tercera Raíz. Y cuando voy allá, registro sus fiestas. Por ejemplo, esta fotografía es la danza de la tortuga, mezclada un poco ahí con las mingas. También cuando voy a la playa, me integro con la gente de la costa, con los pescadores, y logro hacer este tipo de trabajo. Son los hijos de los pescadores. Y es como entrar un poco a la vida de ellos, a su cultura. Este es uno de los toros de Petate, porque cada comunidad hace su interpretación del toro de Petate. Incluso puede no ser igual de una fiesta a otra. Esta es la fiesta de San Nicolás, que se hace el 10 de septiembre. La foto la tomé en Ometepec. Y esta es una de las fotos premiadas del concurso del Estado de Guerrero de las siete regiones. Pues he tenido lugares muy interesantes para exponer. Una de ellas ha sido el Hotel de la Corte en Washington. Fui invitada por el gobierno de los Estados Unidos con un tema de exposición que fue Rostros y escenarios de la pobreza en México. Esa es una que a mí me gustó mucho, una exposición interesante para que nos conozcan esta parte de... pues la parte más triste de México, ¿no? Y que también ha sido como también entrar más a los pueblos negros de Guerrero, que es una de las zonas más... pues más olvidadas del país. Esta es una técnica combinada entre tinta china y acuarela, que también no es un sumie ortodoxo, ¿no? Porque al igual que es el desorden con el que hago la fotografía, a veces también pinto y no utilizo una sola técnica pura. A veces hago una mezcla entre acuarela, sumie, o a veces pues también puedo usar acrílicos. La técnica oriental del sumie es la rapidez del trazo. Dicen entre menos más, entre menos elementos pongas es mejor, pero aquí el problema es elegir los elementos adecuados. Me dieron la medalla Sor Juana, que es la medalla que otorga la Secretaría de Educación Pública, el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, a la persona o mujer más destacada del año en su trabajo y como artista. Entonces creo que eso es un reconocimiento que yo aprecio mucho al trabajo que he hecho durante 35 años con los maestros de México. Pues realmente la proyección de mi trabajo es como mostrar a los demás otras culturas, otras personas que nos... Quizá no es algo que sea algo que se me ha venido a la cabeza y diga, yo quiero hacer esta función en la vida, realmente no. Yo cuando estoy haciendo mi trabajo no estoy pensando exactamente en un propósito. Esa es la verdad, no tengo un propósito. Probablemente mi trabajo esté sirviendo para que otras personas tengan una sensibilidad hacia las culturas diferentes, hacia otras formas de vivir y de pensar. Que eso, bueno, me daría mucho gusto si se lograra, ¿no? Que mi trabajo despertara sentimientos y reacciones positivas para otras personas o entre las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!